Ayer se dio a conocer una cifra interesante, de 850 lugares insaculados se han bajado 25 juzgadores justamente de esta lista que no quieren concursar por los puestos, entre ellos curiosamente, usted mencionaba ayer el caso de Morelos, de un juez que dio la liberación de una persona ligada al cárter de Jalisco Nueva Generación y que también obviamente fue la responsable de ejecutar a los dos israelíes en Plaza Arts. Es de inicio su comentario sobre esto, doctora. Las y los jueces actuales, magistrados, ministros, tienen derecho a participar, con excepción de los que terminan sus funciones, es decir, que prácticamente ya cumplieron sus funciones, pero todos tienen derecho a participar, no tendrían por qué decir que no participan. Más bien la invitación es a todos los jueces, a todas las personas juzgadoras, participen en la elección, porque la convocatoria va a ser muy transparente, abierta y si consideran que cumplen bien sus funciones, que participen en la elección.